...que bombea, el tubo que bombea a alguien, y este es un tubo que viene de todo el trabajo, y la fuerza se llama el amor, así que es un jugo para una gravedad y a la que haga el recorrido de la fuerza. Y ese fue uno de los principios de la fecha, el chorro, el chorro, el chorro, el chorro, el chorro, el chorro, el chorro. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué el agua sube aquí? Por la presidencia de acá y por el aire que bombea. Muy bien.